Televisión para niños Hola Blaze Hola Crusher Hagamos una carrera Ok La salida está aquí Y la meta en el viejo semáforo Perfecto Vamos Que mal No puedo ganar Pero tengo la solución Tengo una super gasolina Aquí está Que fuerte Esta vez ganaré Que velocidad Que velocidad Que potencia Si voy a ganar Voy voy Que ha pasado Crusher Tu motor se apagó Justo antes de llegar a la meta Usé una gasolina especial Quería ganar Pero esta gasolina Se acabó muy rápido Ay No hay problema Vamos a llenar tu tanque de gasolina Bien Mi tanque está lleno Continuemos con la carrera Sin trampas esta vez De acuerdo A correr A correr A correr A correr